Muy buenas, qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Voy a jugar a este juego con una mano. Solo con una mano. Vale, es broma, es broma. Por los memes, los grandes memes que han corrido por el juego de los pechos y del culo de la tipa y tal. Y bueno, primeramente que nada, muchas gracias PlayStation por facilitarme un código, por hacer posible no sólo estos primeros pasos, impresiones y tutorial, sino que también vamos a tener en el canal todas las misiones, todas las secundarias y un full gameplay 100% consiguiendo todo en una pasada. Parece que hay que hacer una segunda partida sin conseguir los coleccionables y ya estaría todo. Así que la primera partida que os voy a dejar va a ser un full gameplay 100% con todos los objetos, todos los coleccionables, todas las misiones principales y secundarias. Pero ahora simplemente vamos a ver, vamos a analizar, vamos a ver qué tal se ve la versión digamos final ya del juego y bueno, vamos al lío. Ya os digo, lo de jugar al juego con una mano es el meme este de coña de... no quiero decir palabras más resonantes ¿vale? para que no me revienten el copyright ¿vale? así que... hay ajustes... interfaz... vale... tamaño... perfecto... no hay modo de rendimiento... vale vale vale... venga... vamos a una partida modo historia, vamos a disfrutar, para conseguir el platino no hace falta que vayamos al modo normal y tal, simplemente con el modo historia valdría. Así que vamos a probar el modo historia, vamos a ver qué tal más o menos la dificultad, los movimientos, vamos a ver un poco todo. Y ya digo... Transmitiendo últimas instrucciones, ahora mismo el escuadrón aéreo 7 exterminará los nativos alfa que ocupan el distrito 3. Su objetivo es la captura o eliminación del nativo anciano. Cápsulas entrando en la atmósfera. Un minuto para alcanzar el umbral. Se ha sobrepasado el umbral. ¡Activando es uno! Pero el escudo es solo frontal Las cápsulas disponibles presentarán según el protocolo B-32 En esas cápsulas hay gente, ¿no? Yo no jugaba la demo, ¿eh? Quería llevarme del tirón los primeros pasos de las impresiones de verdad Ahí dentro hay gente, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, ¿qué es? Sí, 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 ahí dentro hay gente Vamos, de hecho estará la prota, imagino ¿Eh, hola? Hostia, ¿pero que había agua dentro de la cápsula? Hombre, el equipamiento es una japonesada total, ¿sabes? Con el mono ese ahí, con la física de los pechos y tal Es una locura Hostia La gente, la gente tiene razón Tiene razón Tiene razón la gente, ¿eh? Se ve un poco raro Se ve un poco raro el pelo y tal, pero bueno Vale, vamos, Leon Vamos a... Vale, el ataque fuerte en el triángulo, venga L1 para protección, ¿vale? Quiero probar, quiero probar A ver si me puedo cubrir o no Y ahora, no, no, no Tiene razón la gente Siguiente forma para el combate Genial, coordenados El punto de encuentro está a las dos A unos 400 metros Vale, por ahora está muy bien Está muy guapo Hasta luego Next Madre mía Vale ¿Qué hay que hacer, tío? Darle justo al momento En el momento exacto para la esquiva, ¿verdad? Vale L1 Y cuadrado Usa la habilidad beta, vale Vale, serán virales de salud, ¿no? Vale Espera, espera, tío Que utilice pizza No sé qué canalice me ha dicho que utilice, pero vale Si me he bloqueado, tío What the hell Ahora sí Ah, vale En el momento que bloqueo Se me pone la habilidad La habilidad esa operativa Ah, vale Se printa Se printa en el círculo En el L3 para adentro ¿Eh, hola? Va, increíble como se ve, tío, ¿eh? Eso sí, es un espectáculo, ¿eh? ¿Pero qué haces, loco? Tiene que estar programado para que te den sí o sí Porque si no, no tiene lógica Buah, vaya bicharraco Tío, la han reventado Claro, ha matado Ha matado al bicharraco Pero ha matado también al resto del cuadrón Tío Tío Intenta calmarte Tad Escúchame No hemos completado la misión Ahora cumplir con la misión es asunto nuestro ¿Entendido? Y vi que da un shock Ah, pues no te sigue vivo Ha muerto todo el equipo Pero no te sigue vivo Vale Vamos al lío A mí para empezar el bloqueo El bloqueo en el L1 No me mola nada, ¿vale? Buah Es que Ya te digo El bloqueo ahora mismo Buah El bloqueo ahora mismo El bloqueo ahora mismo Quizás no sé si se puede cambiar los controles Pero a mí el bloqueo en el L1 No me gusta nada, tío Nada, tiene que morir Vale Vale, ya os digo No sé si realmente No sé si realmente tiene controles Para cambiar los controles Pero a mí ahora mismo El El bloqueo en el L1 No me mola nada Está reventada la pobre El daño en tu cuerpo Es muy grave Tenemos que dar con el campamento Espera Oigo algo Y Joder A la pobre de Ifla Están reventando ¿Estás bien? Vale Vale, sé si es un bicho que da miedo O que debe dar miedo Aquí me revienta ya Porque yo con los Soul Soy malísimo Pero tú no estás viendo Que va para ella Pero como que Tachi Como que Tachi muere Ay mi madre Como que Tachi muere Nada más empezar Ay dios mío ¿Cómo que Tachi muere Nada más empezar? What the hell? Yo pensaba que más adelante Lucharía con ella O que desapareceríamos Uno por cada lado O algo Ya la mata del tirón Y le corta el brazo Y la empala Y Me acaba de reventar El comienzo del juego Tío Vaya locura Acaba de explotar La cabeza Esto será tiempo Después imagino ¿No? Hostia Pues ha sido increíble Me ha explotado Ya os digo Me ha explotado La cabeza Tío Me ha explotado La cabeza Venga Vamos al lío Entonces Esto puede ser Eidos 7 Sí Este fue el último campo De batalla De la civilización También fue famosa Por ser una ciudad enorme ¿Qué sensación más extraña? Algo está cayendo del cielo Lluvia de la tierra Debe de ser Podemos admirar el paisaje más tarde Hay trabajo que hacer Vale Vamos a Los datos del terreno Han cambiado Caen escombros Cuidado Ah, vale Estos objetos Hay que cogerlos Tío Me gustaría Que hubiera sido Capturas automáticas Vale Vale Ya tenemos aquí Contraseña Hay un código cifrado En la tarjeta Es un código de seguridad Un permiso de acceso Introduce el código Hostia Vale Vale, perfecto Menos mal que bueno eso Si encontramos Nos da la pista Nos pone la pista superpuesta Muy bueno Me ha gustado eso Tío Vale Vale, esté listo Ahora mismo Se gana Muy poca experiencia Allí puede que haya algo Allá arriba Los campamentos son lugares Donde puedes guardar Tu proceso de lanzar Para activar Obteniendo Bitcoin Siéntate en la silla En los campamentos Para recuperar el PS Y rellenar el campo De tambor red Vale Usa la máquina expendedora En el campamento Para comprar objetos Vale ¿Me puedo Sentarme? No puedo Al utilizarlo Se sentará automáticamente Entiendo, ¿no? Vale Preparación del campamento Has activado el primer campamento Perfecto Vale Y ahora me puedo sentar Ahí de chill ¿Sabes? En plan Como si no sucediera nada Tú ahí En tu Esto de playa Ah, pero bueno Le vienen pensamientos Vale, vale, vale Me mola Me mola eso Me mola eso Que le vengan pensamientos Que le vengan pensamientos Que no sea un campamento En plan De playa Y bueno Que este sustitulado En español Completo Es la leche Venga, vale Vamos Vale Todo reabastecido Me pongo en pie Voy a mirar El otro Vale ¿Aquí se puede poner música? Ah, sí ¿Ajustes de habilidad? Vale Puedes aprender Una nueva habilidad Vale Selecciona habilidad Puedes usar pH Para aprender habilidades Esquivar En el momento exacto Activa la evasión perfecta Vale Eso sí lo quería yo Venga Perfecto Pues vámonos Puedes usar la función de ayuda En la acción En el momento de historia Mientras la adaptativa El tiempo se ralentiza No, no, no Vamos a utilizar eso En principio Vale ¿Y aquí qué pasa? ¿Esto por qué? Ah, vale Ahí está ¿Qué hago con esto? No lo sé Vale Poción Usa la poción Para seleccionar Previamente Vale Si Ah, si dejamos pulsar Las crucetas Si dejamos pulsar Las crucetas No Lo intento Tío No seas pesadilla Loco Vale Agresión en el aire Vale Ataque en el aire Perfecto Qué bueno eso Tío Equilibrio Los enemigos meten En su posición Con el equilibrio El equilibrio Se ve debajo De los medidores Vale Puedes desequilibrar A los enemigos Jugando el bloqueo Perfecto Vale No, no me rayo Tengo que cambiar Los controles Tío Si se pudiera Vale Equipamiento El equipo mejorado Mejora las capacidades Vale Esto donde lo vemos Aquí, ¿no? Aperiencia de drone Bloqueada Vale No puedes cambiar Durante el combate Vale Vamos a reventar A este ya Para escanear En busca de enemigos Qué bueno eso Tío Esquivado, ¿no? Creo que sí Vale Un nuevo contrincante Vamos a ver ahora Vale Ahí escaneo Vamos a El equipo Equipo de mejora De ataque De combo Está bloqueado Esta ranura Vale Perfecto Aquí había un enemigo Y no sé Si puede que haya Algo más Puede que haya Algo más Que por eso Nos hacen volver atrás Pero ya os digo Eso ahora mismo No me preocupa Porque eso Lo vais a ver Luego en las run Que os voy a subir Video a video Voy a subir El full in play ¿Y cómo entro aquí? Vale Eso está muy bien ¿Pero cómo entro yo ahí? ¿Tío? Bueno Me recuerda mucho La banda sonora Me recuerda mucho La cantante Esta Vale Ya ha cogido Antes otra Pero ¿Por qué El tutorial Me lo salta ahora Y no antes? Qué raro Tío Vale Ahí hay enemigos Yo tengo que ir para allá Pero yo no quiero ir para allá Tío Yo quiero mirarlo Del otro lado Ahora me da una super habilidad O algo Seguro ¿No? Eh Me está reventando Vale Bien Uff Oye Y se transforman En seres de verdad Tío Esquivas ¿Loco o qué? Después de mostrar el billo amarillo Los enemigos dan un golpe Antes de que La protección del bloqueo Vale Estoy cogiendo un poquito todavía El rollo Vale Ya os digo La L La El L1 Perdonadme La Leria El L1 Eh No me gusta nada Como control El L1 No me gusta nada Como control Como Como bloqueo Perdón Tengo que cambiarlo ¿Qué ha pasado? ¿Me he muerto? Vale Me he muerto queriendo Estoy investigando Estoy Estoy Y quiero Y quiero Y quiero Y quiero investigar ¿Y otra? ¿Puede que haya algo? No Las últimas palabras Vale Esto tiene que ser Un desconex Ah vale Otro Otro Abrir Perfecto Salta Vale Vale Me puedo tirar Entiendo ¿No? Eh Hola ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Me engancho? ¿Por qué no me engancho, tío? Ah Qué bueno, tío Qué bueno, tío Qué bueno, tío Esto Joder Esto sí es muy bueno Me ha gustado eso, tío Me ha gustado ese detalle Mucho Ese detalle Venga, vamos a descansar un poquito De tener que mover Eh Vale Ponerse en pie De tener que Voy a cambiar la música Ariana Grande Me recuerda mucho La voz de la cantante No sé si ha hecho ella La banda sonora o algo Pero es como En plan japonesa Vale Ataque Ataque Beta Bloqueado Bloqueado Supervivencia Ataque Voy a mejorar el beta Vale Nos podemos ir ya Que allá abajo hay bicharracos El ruido Tampoco El ruido Tampoco Acompaña Acompaña Mucho Vale Aquí abro ¿No? Vale Pero Quiero ir adelante Otro Bicho Abrirá Eso ¿No? Vale Yo no quiero entrar Aquí Sé que por aquí Hay más cosas Vale Yo no quiero entrar ¿Te bloqueas hoy o no? No bloquea No le da la gana De bloquear Vale Me tengo que hacer un poco Ya os digo Me tengo que hacer un poco Al tema controles Porque el L1 No me gusta nada Ahí Por aquí había algo más Claro Ese bicho se va a despertar ahora Tarela tío He esquivado otra vez tío He esquivado loco No me jodas tío What the fuck ¿Qué hace bestia? En nota Cómo ha aparecido Ahí de la nada Tío Te reviento ya Tío Hostia Cómo ha aparecido De la nada En nota Vaya No me ha pegado Un susto Pero sí me ha pegado Un astocarabuena B O Alfa K O R Vale Ábrete Dame algo bueno Por favor Bueno Dinerito Y aquí va algo más ¿No? Vale Otro Otra carta Otro coleccionable Entiendo Y ya nos podemos ir ¿No? Sí Vale Aquí hay Algo Y aquí también Pero está el pavo Está aquí rayado ¿Eh? Evita los escudos No entiendo por qué el tutorial Sale tarde tío Si yo ya lucho Contra uno de escudos Tío Hay que aprenderse Como ataca tío Porque No hay manera Tío De esquivar No hay manera De esquivar ¿Qué va? Me raya Me raya Me raya El L1 Tío Me tiene rayado El L1 Tengo que modificarlo Pero ya no voy a cortar El vid Y todo el rollo Pero el L1 Me tiene rayadísimo No te lo explica Mira aquí hay otro Coleccionable Vale Tiene pinta De bastantes Coleccionables ¿Eh? Arriba ya Algo Tío ¿Puedo subir? Parece que esto era una biblioteca Hombre claro lo es ¿Estas cajas son dispositivos de almacenamiento? Más o menos Solo almacenan un megabyte de datos Que desperdicio de recursos Eh Habla Vale Vale Reventado Vale Cinemática que te crió Y yo creo que vamos a dejarlo Casi por aquí La grita es bastante profunda Será difícil cruzarla Atravesaremos la torre de aparcamiento Bueno pues no quería cargar los primeros pasos, impresiones y tutorial de mucho tiempo ¿Vale? Ya que como os he dicho Eh Como os he dicho Voy a Voy a traer todo el full gameplay Voy a traer el full gameplay Y voy a traer el camino al platino completo ¿Vale? Eh Como hacer la La primera run Cien por cien La vamos a hacer en modo historia Y bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dale a like, comparta y suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal A mi la verdad que el juego me ha parecido bastante interesante Que tenga Eh Que tenga español Realmente como se ve Aunque algunos detalles faltan Y el tutorial Y el tutorial parece que en algún momento está descompensado Que no te salen las cosas cuando te tienen que salir Pero igualmente se entiende bastante Y no hace falta modo normal Con el modo historia Salta el platino también Así que lo dicho Si os ha gustado Espero que bueno Que le apoyéis el vídeo Que le deis a like Que compartáis Que suscribáis Que es totalmente gratis Si no estáis suscritos Que la mayoría de personas que ven los vídeos No están suscritos Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Adiós Adiós